2001, Quilombo de la Rúa Desastre Pero que se yo, el tipo intentaba Que no fue para el orto, ¿no? Pero intentaba por un lado, por el otro Esto, es como, viste Es como si no pasara nada Estás escuchando, mañana aumentará nada 30% del gas Y todo sigue igual, viste No hay un plan No hay un plan No sé, matarnos a todos ¿Vos lo contaste? No, no Toda mi familia así, ¿eh? Toda tu familia así Sí, sí Yo soy del interior Y familia radical Y, este, voy, bueno Y ahora no discuto más Pero ahora va a dejar el trobo Viste, y lo sigue Y bueno, pero la otra chorra preferible Viste Y así mucha gente, viste Yo escucho y La gente que se te sube acá Sí, sí, sí Usted va mucho Mucho, viste Pero, viste Y lo defienden El tipo es tan cagado de amor No, 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 no Gracias.